Hola Rita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias a Dios, bien. Gracias por permitirme, como siempre, conversar contigo y siempre para hablar de temas, bueno, un poco positivos y sobre todo de cómo orientarnos a la hora de manejar nuestros emprendimientos, nuestras empresas, incluso nuestras propias vidas, ¿no? Y yo sé que hoy quieres hablar un poco acerca de, bueno, de la motivación, del entusiasmo, de cómo esto nos puede ayudar a impulsar la diferencia que hay entre una y otra, de la ilusión que siempre tenemos a la hora de comenzar un proyecto. Bueno, a ver si me hablas a mí, porque yo creo que necesito un poquito de esa inyección. ¿Cómo estás, Rita? Bien, ¿y tú cómo estás? Gracias a Dios, bien. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Mira, yo voy a comenzar con una cita de Blaise Pascual, que era un matemático, filósofo, que fue muy controversial porque él empezó a promover la teoría que Dios, la creencia en Dios, debía hacerse a través del corazón y no de la razón, ¿ok? Y fíjate, cuando él lo hace a través del corazón, es más emocional que racional. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos, ¿verdad? Que si le queremos poner justificación, entonces ahí empezamos a usar más la razón, ¿verdad? Y él decía que el ser humano tiene ilusiones como el pájaro alas, es decir, es lo que lo sostiene. Y mira qué interesante esto, porque la ilusión no es solo una palabra mágica que vemos en la parte de la magia, ¿verdad? Sino que es una sensación que nos permite estar activos, positivos, motivados, entusiasmados, emocionados sobre algo. Porque la ilusión, fíjate, es algo, si nosotros analizamos la palabra, viene del latín ilusio, que ¿sabes qué significa? Serio, engaño. Y cuando nosotros nos ilusionamos por algo, eso no ha sucedido, eso es algo que nos imaginamos. Pero solo la imaginación de que algo bello, positivo, que vamos a vivir una experiencia, tiene un impacto fabuloso en la salud. Y por eso yo quería comentar que hay estudios de la Asociación de Psicología Norteamericana y de la Organización Mundial de la Salud, que consideran la ilusión, fíjate tú, el ingrediente más poderoso del bienestar humano. ¿Y qué es lo que es la ilusión? Nosotros nos adelantamos a cosas que queremos que pasen. Tú te imaginas, por ejemplo, un viaje. En julio vamos a ir a una ciudad donde van a haber amigos, familia, desde que compras el boleto, luego empiezas a imaginarte cómo va a ser el encuentro en el aeropuerto. La ilusión nunca está asociada a algo que te va a generar una sensación o un estrés o una preocupación. No, y que te va a generar también de pronto una sensación eso positiva, algo que tú vas a vivir de forma agradable, ¿no? Entiendo. Y lo más bello es que lo que te ilusiona, lo que te estás imaginando de forma positiva, tiene un bienestar desde el momento que lo tienes en tu cabeza. Porque además activa todas las componentes de la emoción, el positivismo que tú sabes que genera, todas las hormonas que activan tu antiestrés, etcétera, etcétera. Fíjate que dice que las personas que se ilusionan o que tienen ilusiones también tienen la mejor actitud y eso como consecuencia genera motivación y genera entusiasmo, ¿verdad? Y fíjate algo, ¿cuántas veces tú has conocido amigos o personas que te dicen, no, es que tuve una desilusión muy grande? No, es que fulanito me desilusionó. Es que estoy desilusionada porque no me promovieron en el trabajo. Y todo eso es porque nuestra mente viajó antes de lo que realmente estaba pasando. Y por eso que la palabra engaño, si usamos lo que significa ilusión en latín, se considera así porque nosotros empezamos a experimentar cosas de algo que estamos proyectando en el futuro que no es real, pero que además nos causa un bienestar. Y por eso es que la Organización Mundial de la Salud y la Asociación de Psicología Americana dicen que es uno de los ingredientes más poderosos del bienestar humano. O sea, imagínate tú, es decir, Sergio, usted tiene que salir de este programa y ilusionarse con algo. No, claro. Y fíjate que nos ilusionamos con cosas. Mira, desde que nosotros somos padres, tenemos un viaje de ilusiones con esos hijos. No nos imaginamos graduados cuando salgan de primaria, donde irán a estudiar el día que formen su propio hogar, etcétera, etcétera. Nada de eso ha sucedido. No sabemos si van a estudiar, si van a estudiar, si van a trabajar. Nada. No nos imaginamos saludables, alegres, felices. Entonces, cuando algo de eso que nos hemos proyectado nosotros en nuestra cabeza, que no tiene que verlo, no se da, empezamos a decir, wow, de verdad que estoy como desmotivado, desilusionado, porque yo pensé que ella o él iban a ser phd, doctores, etcétera, y resulta que es diseñador gráfico. ¿Me entiendes? Que no está mal ser diseñador, cuidado con nuestros amigos, me parece maravilloso. Hoy en día una de las mejores carreras del mundo. Pero lo que te quiero decir, los paradigmas y nuestras creencias limitantes que dicen, esto es lo que yo quería para él. Entonces, las ilusiones, preferiblemente, se recomienda, Sergio, que tú las trabajes contigo mismo y no empoderes a los demás diciendo, oye, estoy ilusionado porque me trajeron unas flores, seguro que la próxima visita me traen una comida, la próxima visita no. Las ilusiones, proyectalas en algo que tú puedas materializar en el futuro. Y eso me trae a hablar de la motivación, porque generalmente creemos que ilusión, motivación, entusiasmo tiene que ver con lo mismo. Y la motivación es la energía y la actitud que el ser humano se pone cuando se propone algo. Tiene un objetivo claro. Y eso tú te levantas todos los días motivado, lleno de energía, claro, enfocado, porque quieres lograr algo. Que a lo mejor en su etapa inicial fue una ilusión. Que fue cogiendo forma a forma, la materializaste, entonces necesitas la motivación. Y el entusiasmo no es otra cosa que esa actitud que tú tienes, esa emocionalidad que salta cuando tú recibes una buena noticia, cuando logras algo, cuando algún ser querido tuyo logra algo. Y por eso es que tenemos que entender la diferencia, para darle el poder que queremos y que todas las organizaciones que analizan el bienestar humano, en un momento en que el balance de vida y el bienestar está tan castigado para nosotros los seres humanos, prestarle atención que esos estudios dicen que no perdamos la capacidad de ilusionarnos, de siempre tener una razón de perseguir un sueño, que en el camino le vas dando forma. Pero tienes que saber todos los días que, oye, me tengo una ilusión de visitar. Por ejemplo, en este día yo estaba con un cliente y dentro de sus cosas, la lista que hizo de cosas que quería lograr, dijo, quiero ir con mi mamá a Jerusalén. Repite, que se te fue la señal. Quería llevar a su mamá a Jerusalén. Ok. A partir, esto no es viable ahorita, en la situación en que esa persona está, pero es una ilusión que alimenta, exacto, cuando ella lo dijo, tú tenías que ver de la cara, la sonrisa, ella se imaginó con su rique, diciéndoselo a su mamá y montándosele en el avión. Entonces, tú sabes que cuando a veces conversamos con personas, tú le notas esa actitud que dices, que estoy tan ilusionado porque íbamos a comprar una casa, o ilusionada, tengo este proyecto y me ilusiono imaginarme la oficina, ya cuando la compre, cómo la voy a decorar. Todo eso es una energía y son sueños que debemos tener. Escuché también en una oportunidad post-pandemia, Sergio, que había un tema que decía, debemos ilusionarnos nuevamente. Como que si lo que habíamos vivido, que tuvo un impacto en todos nosotros, evidentemente, nos había restado la capacidad de soñar. Sí, de ilusionarnos eso, de tener, no sé, esperanzas de algo mejor. Eso es correcto, y es como que si te quitaran, imagínate por un momento, que te quitaran la capacidad de soñar. Guau, es como que, sí, bueno, es lo que es, esto es lo que es, esto no va a cambiar, esto es lo que es mi realidad, o sea, yo nunca voy a ir. Fíjate lo poderoso que es las connotaciones negativas en tu mente y en tu bienestar, cuando tú dices, nunca podré ir a África, tú sabes, a ese safari, a vivir esa experiencia, nunca, eso tiene un impacto tremendo en tu mente y en tu bienestar. Todo lo que no lo puedo hacer, nunca lo haré, sustituyenos, evidentemente, por afirmaciones positivas que alimentan ese hilo conductor, que es la ilusión en la felicidad. ¿Y qué impacto eso produce en la persona, Rita? Bueno, bienestar, fíjate, si la Organización Mundial de la Salud dice que es uno de los ingredientes más poderosos, Sergio, del bienestar humano, imagínate lo que tiene. Es que por un momento, vamos a nosotros a hacer un ejercicio aquí, imagínate que tú dentro de 20 días vas a visitar, ok, vamos a ponerlo, tú como periodista tienes la oportunidad de ser invitado a Inglaterra a ver la coronación. Ok. Tú te imaginas, aunque es algo que para nosotros, bueno, el rey Carlos, no sé qué. Sí, claro, pero bueno, hasta ahí puede ser interesante, claro. O sea, que eso es algo de la historia del mundo, o sea, puede ser fríbole, puede ser lo que nosotros queramos. Pero igual. Pero inmediatamente tú mandas al cerebro, y el cerebro manda inmediatamente unas emociones y una actitud. Eso lo vas a compartir con tus amigos. Lo duro es cuando llega el momento y no se da, ¿no? Ah, no, claro. Eso es, por eso es que oímos, por eso es que existe la palabra desilusión, desilusionarse. Por eso también es importante que las ilusiones y los sueños tengan un componente mágico, pero de vez en cuando tiremos el cable a tierra. Claro. Ocurre mucho con relaciones laborales. Esa, que yo puedo tener la ilusión de ganarme un Oscar, ajá, pero ¿qué estás haciendo para ganarte un Oscar? Eso es correcto, eso es correcto. Exacto. Y ahí viene ese ejemplo, está extraordinario, porque tú dices, ay, yo me estoy ilusionado, algún día me veo para un satanía recibiendo el Oscar o el Grammy, ok. Ajá, pero ni siquiera estás en el cine, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo te va a ganar el Oscar? Exacto. Pero fíjate, por eso es que es tan importante el establecimiento de metas y objetivos, que te conduce a la motivación, que es la acción para realizar las cosas. Y por eso yo digo que esas ilusiones, llega un momento en que se van transformando en cosas que son reales. Porque fíjate, si yo tengo la ilusión de ir a Francia a finales de este año, como tú dices, ¿qué estoy haciendo hoy para lograr eso? Ahora, no dejemos de soñarnos, dejemos de ilusionarnos, luego las vamos aterrizando, porque la sensación maravillosa de soñar es un bienestar increíble. Pero como tú dices, para que la caída no tenga un impacto tan grande, ¿qué estamos haciendo hoy para lograr parte de las cosas que nosotros, con las que nos hemos ilusionado? Y fíjate, con parejas, como la ilusión viaja a un futuro que no es real. A veces nos ilusionamos con parejas y empezamos a justificar cosas que no debemos aceptar, etcétera, etcétera, por la idea de que algún día me va a proponer matrimonio, me muero, me imagino ese día cuando me traiga el anillo, y va pasando el tiempo y es cuando tú dices, Rita, tenemos que ir tirando el cambio a tierra, ¿verdad? Y decir, ya va, esto es muy bonito, pero tenemos cuatro años y no hay indicio de nada, no hay razón por la cual no podamos pasar al próximo paso o al próximo nivel de lo que estamos haciendo, ¿qué realmente está sucediendo acá? Entonces, como va a generar esa preocupación, empezamos a entrar, oye, pensé que esta noche cuando me digo que fuéramos a cenar era que me iba a proponer, no, no me propuso, entonces vuelvo a mi casa desilusionada. Entonces, por eso es lo que tú dices, tienes toda la razón. Fíjate que sale de una personalidad que es extremadamente terrenal. O sea, tenemos que tener el cable a tierra también. Sí, porque de lo contrario el golpe puede ser muy duro cuando vuelves a tierra, ¿no? Claro. O sea, el golpe, la caída. Y entonces tiene un efecto completamente inverso a lo que dicen todas estas organizaciones. Es decir, empezamos a sentirnos mal, tenemos problemas. Fíjate tú, la gente que más ilusionada es, entusiasta, y que por consecuencia está motivada por todas esas acciones, es la gente que menos sufre de estrés, de depresión, ¿verdad? Es decir, esa actitud positiva es un combustible, como yo decía ayer, para el alma. Ok. Ya sabemos que parte de lo que nosotros somos y hacemos, ser no está conectado con las emociones. Y como hemos dicho anteriormente, producimos entre 60.000 a 80.000 pensamientos diarios, de los cuales casi el 85% son negativos. Entonces, si nosotros dejamos que esa sensación se apodere de nosotros, baja nuestro ritmo emocional y cuando baja nuestro ritmo emocional, nadie nos saca de la cama. Ok. Entonces, hasta caminamos mandando ese mensaje, tú sabes, con lentitud, con pereza, con la cabeza, no va a pasar. No va a pasar. Sí. Y somos, fíjate, somos consecuencia de cómo nos criaron o lo que nos dijeron. Si tú estás rodeado de gente que generalmente es pesimista, no tiene ningún tipo de ilusión, dice, esto no va a cambiar, esto es lo que hay. Y fíjate, se le dijo que parte de los países donde existen estos gobiernos dictatoriales, lo primero que acaban es con la ilusión del pueblo. Claro. Y cuando yo te destruyo la ilusión, te destruyo la capacidad de creer y tener esperanza. Eso, exactamente. Entonces, a esas personas es donde, y además de tener esperanza y fe, desconfías de todo porque no hay posibilidad de sacarte de donde estás y de ilusionarte de que hay un futuro mejor. Empiezas a tener la conformidad y como dice papá Dios, no te dejes robar la ilusión porque eso es el motor que te mantiene moviéndote en esa bicicleta de la vida. No dejes de pedalear. Y la vida es muy corta, Sergio. La vida es muy corta para que dejemos de soñar. Y si eso es nuestro, que nadie nos los quite, ¿verdad? Que nadie nos quite la posibilidad de creer y de soñar de que sí pueden haber cosas diferentes, que sí podemos lograr cosas distintas, que sí podemos soñar y sí podemos ilusionarnos y materializar cosas que están al alcance de nosotros mismos. Siempre entendiendo que es nuestra responsabilidad, Sergio, no le entreguemos el poder de lo que somos capaces de hacer a nadie más. Mira, aquí te consultan, Rita, ¿qué opinas del dicho que dice el que vive de ilusiones muere de desengaño? Sí, es verdad que ese es un dicho que a mí me encanta. Porque, fíjate, pero ahí dice el que vive de ilusiones, ¿verdad? Ilusiones como que si son muchas y entregadas a otros, puede vivir del desengaño. Pero fíjate, ilusionarse con cosas es algo maravilloso. Veanlo como, no es que tú te vas a estar ilusionando. No es que vas a vivir todo el tiempo en un sueño, te entiendo, claro. Claro, y el cable a tierra. O sea, ilusionate con que vas a ver a esa persona que amas nuevamente. Pero ilusionate con cosas que sabes que puedes lograr. Porque si sabes, si te vas a poner a ilusionarte, como decíamos antes, el ejemplo que poníamos antes, el Oscar. Bueno, entonces, si tú estás trabajando en el cine, estás trabajando, ok, puede ser que eso lo logres. Pero si ni siquiera estás en esa área, entonces, mira, sueña con otra cosa, ¿no? Claro, mira, y hay que motivarse. Y te voy a decir algo, la automotivación es propia, es ustedes. O sea, no esperen que alguien nos va a aplaudir o los va a motivar o les va a decir toda la mañana, vamos Rita, levántate, vamos a lograr las cosas, chévere, tú eres lo máximo, eso no va a aparecer. Porque nosotros no tenemos cheerleaders en nuestra vida, somos nosotros mismos que creemos en nuestro potencial. Y como les digo, la ilusión es una sensación maravillosa que no lo dice Rita, lo dicen organizaciones que ya han analizado el impacto que tienen y necesitamos en tiempo donde el exceso de información, que alguna es excelente y otra nos pone triste, por ejemplo, ver eso que tú acabas de decir de alguien que es tan perverso como para envenenar a niñas, ¿verdad? Entonces, como esas cosas nos preocupan y decimos, bueno, ¿hasta dónde van a llegar los seres humanos? ¿Cuál es el límite? ¿Qué es lo que van a ser capaces de hacer? Información que no podemos masticar ni digerir y que no está en nuestro control, eso es lo más importante. No está en nuestro control. Entonces, lo que está en nuestro control vamos a administrarlo. Nadie, mire, esto no es que queremos ser, tú sabes, incrédulos. Simple y llanamente es importante toda aquella actitud, pensamiento, sensación que nos active el positivismo en todo lo que hacemos. Porque lo necesitamos, como le digo, de ese montón de pensamientos que generamos al día, el 80% son negativos, porque los seres humanos vivimos en modo sobrevivir, survival mode, que dicen los americanos. Entonces, vamos a darnos cariñitos, vamos a darnos espaldaditas, o sea, manitos en la espalda, y vamos a pensar, como te digo, la vida es muy corta, y nosotros somos quienes tenemos la capacidad de ponerle ese toque mágico a nuestra vida. Y eso consiste en tener sueños e ilusiones. Sí, tú sabes, yo tengo un dicho que dice, nunca dejes de soñar, porque el día en que dejes de hacerlo, morirás de tristeza. Wow. Yo creo, eso, yo siempre, una vez lo incluí en un programa hace muchos años, y me apropié de eso, no es mío, pero me lo robé para mí, y digo que ese es un dicho que yo tengo siempre. Incluso me ha servido a mí en lo personal, a mí mismo, porque a pesar de que yo lo comento, a veces no lo practico, ¿no? Porque a veces uno sí se cansa, entonces, y a veces me lo recuerdo, si nunca dejes de soñar, porque el día en que lo dejes de hacer, sí, vas a morir de tristeza. Sí, mi querido amigo César dice oxitocina, sí señor, por montones, por montones, mi César, por montones, sí. Fíjate tú, eso que tú dices es verdad, y fíjate, y soñar es ilusionarse, en serio, porque cuando tenemos sueños, eso se va a traducir evidentemente en ese sentimiento de ilusión que todos, todos necesitamos, y lo que tú dices es verdad, la tristeza te aborda cuando tú, es que imagínate por un momento, y lo vivimos en la pandemia, nos levantábamos y, ¿qué hacíamos? No podíamos trabajar, no podíamos salir de casa, estábamos en estado de pánico, no sabíamos qué estaba sucediendo, eso no es sostenible por mucho tiempo. Luego empezamos a ver que había en las noticias esperanzador, ah, bueno, ya va a pasar esto, ya va a pasar lo otro, parece que estamos mejorando, parece que están bajando los casos. Los seres humanos no pueden vivir sin alguna perspectiva de qué puede pasar en el futuro e ilusionarse y soñar, como tú dices. Si no, nuestras vidas serían extremadamente tristes, y como es cortica y no las queremos vacilar y queremos ser, estar felices, balanceados en la vida por largo tiempo, tenemos que tener ilusiones. Y por eso me encantó comentar esto hoy, porque eso aplica todo. Cuando nosotros estamos aplicando a trabajo, estamos llenos de ilusión. Cuando nos contratan, decimos, ¿cómo será ese primer día? Claro. ¿Cómo va a ser mi trabajo? Cuando empezamos un proyecto, para mis queridos emprendedores que nos siguen y que siempre están ilusionados en poner un producto, un servicio en el mercado que va a causar bienestar en todos los clientes, ¿eso qué lo alimenta? Ese proceso, ese sueño de que tú algún día vas a materializar algo que te produce esa sensación maravillosa, desde que lo piensas, imagínate cuando lo veas, o lo puedas lograr. Entonces, no dejemos de ilusionarnos. Hay que seguir soñando. Nunca dejemos de soñar. Exactamente. Patenta eso. Hay que patentarlo. No, no, ya está escrito. No importa, me lo roba. Todos los días, todos los días arranca tu programa con eso. Yo me lo probé y me lo confié. Nunca deje de soñar. Gracias, mi querida amiga, por siempre. Dice alguien aquí, la ilusión rejuvenece. Efectivamente, ¿no? Mi amiga Esther, nuestra amiga Esther. Nos comenta la ilusión rejuvenece. Vivir con ilusión sin llenarse de expectativas para no morir ni de tristeza, ni de desengaño. Otro comentario que hace aquí, en este caso Isbel. Así que, bueno, a practicarlo. Así es, que sea parte de nuestra vida siempre. Así es. Fuerte abrazo. Gracias a ti, un abrazote. Espero que te haya dejado lleno de ilusiones. Claro que sí. Un abrazo. Un mensaje para conversar esta semana. El que nos brinda hoy, nuestra amiga Rita Ramírez.